hoy jueves once de febrero la iglesia nos invita a recordar a nuestra señora de Lourdes y también hoy hacemos énfasis en la jornada mundial de oración por el enfermo de modo que vamos a colocar desde ya en manos del señor a todos nuestros hermanos delicados de salud que están en las casas en las clínicas en los hospitales y nos ponemos de la mano de Dios de la Santísima Virgen María orando también por la iglesia por los sacerdotes por las vocaciones a la vida consagrada a la vida sacerdotal y religiosa tomamos el evangelio de Marcos 7 24 al 30 digamos juntos señor Jesús yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y Dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumple en mí de entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén Jesús llega a la región de Tiro y quiere pasar desapercibido pero cómo pasar desapercibido a alguien que se compadece de los enfermos alguien que habla del amor de Dios alguien que viene con una enseñanza totalmente nueva cuando alguien hace el bien es casi imposible que pase desapercibido en la vida es notable mis hermanos y Jesús allí es visto por una mujer que no es judía una mujer sirofenicia se dio cuenta que Jesús estaba allí tiene una necesidad porque su hija está enferma tiene un demonio y va en busca de Jesús con la certeza de que no la va a despreciar que no la va a rechazar Jesús tiene una actitud de primera vista fuerte con ella porque le va a decir mujer deja que primero coman los hijos y luego nos preocuparemos de los perros de alguna manera pero no es un desprecio a la mujer no es un trato duro es un reclamo al judío ellos tenían al sador en medio de ellos y no le creían ellos que habían visto tantos milagros no tenían fe en cambio esa mujer griega venida de un lugar extraño cree en Jesús y espera en Jesús cuántas veces nosotros mis hermanos teniendo toda la mano no lo aprovechamos y son otros los que desean recibir lo que nosotros tenemos tan cerca como cuando uno se va de casa renegando de la casa y solamente cuando está lejos se da cuenta de todo lo que había y lo que ha perdido hoy muchos mis hermanos muchos tienen los templos cerca y están desaprovechando la eucaristía hoy muchos tienen posibilidades de vivir su fe plenamente en su parroquia y lo están desaprovechando en cambio hay otros tan distantes que quisieran tenerlo y no lo tienen no tienen esas posibilidades por eso mi hermano si tú eres de los cercanos en el espacio a la parroquia aprovechala y si tú eres de los distantes por el espacio pídele a Dios que te ayude a vivir la fe el reclamo es para ellos pero también está probando la fe de la señora ella reconoce y dice tiene razón señor pero también los que no somos hijos los que no somos miembros de ese pueblo también somos beneficiarios y esperó y gracias a su insistencia al caminar en búsqueda de Jesús al dialogar con Jesús ella recibe lo que estaba esperando Dios está pronto a bendecirnos pero a veces quiere suscitar en nuestro corazón una muestra de amor muestra le a Dios hoy que deseas estar con él muestra le a Dios hoy cuál es tu necesidad y Dios está pronto a bendecirte a bendecir tu casa señor Jesús vacíame de mí lléname de ti y a de mí un don para ti para mis hermanos bendice señor a cada persona que está hoy recibiendo esta reflexión meditando la palabra pero ante todo bendice a mis hermanos enfermos y a sus familias en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo unidos siempre en la oración y que la virgen maría nuestra señora de lourdes los acompañe y los bendiga y